Tu luz me enamora, tu luz me hace soñar, tu brillo resplandeciente me lleva a suspirar Y me quedo pensando en lo que provocas, en lo que tu haces y en como me alumbras Hermoso destello, sublime color, alumbras mis noches, llenas de pasión Me encanta mirarte, me gusta perderte, fijar mi mirada en tu brillo y luz Tu luz me enamora, tu luz me hace soñar, tu brillo resplandeciente me lleva a suspirar Me quedo pensando en lo que provocas, en lo que tu haces y en como me alumbras Hermoso destello, sublime color, alumbras mis noches, llenas de pasión Me encanta mirarte, me gusta perderte, fijar mi mirada en tu brillo y luz Hermoso destello, sublime color, alumbras mis noches, llenas de pasión Me encanta mirarte, me gusta perderte, fijar mi mirada en tu brillo y luz Me encanta mirarte, ahí está mi mirada en tu brillo y luz La relación remata en tu brillo y luz Gracias.